Bueno, vamos. A ver, ¿de qué va esto? Porr. Y ese petardado que acaban de meter por ahí, tío. Yo, yo… Estoy tirando bazookas. Señores squaders leaders, los dejo aquí en suministros. Hostia, son 8. ¿Dónde están metidos? Americanen. Hostia, tú, pues… No se ve un cagao, ¿eh? Oye, Customs, ¿por qué se llama Aduanas de noche? Porque Customs es Aduanas. O sea, pero en uno está traducido, en otro no. Debería de ser Aduanas. No, no, no. Se te ha quitado la traducción, porque se te ha reseteado los settings del juego después de la… Es que cuando es de día, me pone siempre Customs. Pero cuando es de noche, me pone Aduanas. Pero ya verás cómo en los otros te lo pone otra vez en inglés. Es que se ha desconfigurado. Ya, si ve esto más oscuro, ¡pum! Brilla el 200. Eso voy a hacer. Pero más que nada para que la gente vea lo que estoy jugando. Eh, tengo gente por aquí. Tengo gente por aquí. No, tengo gente por aquí, por aquí. Lo marco. Gente aquí también. Estoy rodeado, ¿eh? Esa MG la busco, la busco. La tengo aquí, ¿eh? Pues por ahí, mano. Vengo una. Sí, 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 sí. Muerta la MG. No, muerta. Ahora sí. Y… Con la espalda, ¿eh? Lo tengo aquí. Ah, tío, no tengo satchel con esta… Gente ahí. Tengo… Tengo gente por aquí, ¿eh? Está avanzando. Hay que subir el brillo, ¿no? Sí. Yo lo he subido, pero porque estoy grabando. Sí. Otra vez, OPI por aquí, ¿eh? OPI por aquí. Están pasando por dentro de la nave donde yo estoy. Vale. Voy a hacer cuatro aquí. ¿El tanque o no? Hola, una metralladora a mi izquierda. Muerto, 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 muerto. Los tres muertos, ¿eh? Muerto el que estaba al lado del OPI. Por aquí hay cañonazos, pero no sé qué es. Aquí peña. Uh, me han visto. Muerto. OPI rojo. Oye, creo que es por estos de aquí. Otro muerto. Hijo de directe aquí, ¿eh? Ava, los piantes se están colando, ¿eh? Por este lado. Estoy jodido aquí en la pautista. Estoy colando el borde de pavo. Uf. ¿Qué? Dark, sigue por ahí porque a mí me tienen fichado, tío. ¿Puedo hacer cuatro? Vale, era un... Vale, vale. Esto. Chau. Vale. Esto parece Libra. Uf. ¿Qué sentido? Los que me han salido aquí, hay un garris. ¿Dónde, dónde? Tiro grenade. Oh, han salido un montón. ¿Y por qué? ¿Y por qué dice Asho como si fuera mi culpa? No, no. He dicho Asho porque... También digo Asho. Ven, D'Arty. Cabrón, entre tú y yo. Vale. Ah, me mató uno. Está ahí en los bidones blancos tumbado. Cabrón, están por aquí, ¿eh? Están muertos. Hay uno aquí dentro. Muerto aquí. Voy hacia Mou. Hay gente por aquí. Calculo, calculo. Vale, pues te lo dejo aquí, al borde. Hostia, se me ha buggeado el arma, tú. El arma me ha apuntado a mí. Hola. Vale, me post en el coso y todo. Estamos capturando el softcar. Vale, salto y me lo zumbó, Darty. Qué lento veo este juego ahora, tío. Un tío sacó lo por atrás, por el muro. Ah, me han matado, hostia. Es posible, ¿eh? Buah. Hasta donde los... Ah, tío. Dentro de las cruitas esas hay peña. Esa gente está ahí tomando cañas, ¿o qué coño hace? Sí, creo que nos están esperando. Pero uno por aquí. Acabéis movido el opi, tú. Y he salido yo calculando la grúa y no. Sambare, sambare. Eh, pinta campeao. Sí, pero salí por ahí. ¡No! ¿Puede ser que haya pasado un vehículo? Sí, oigo vehículo. No. No, pero ese es el nuestro, que se buggea el sonido. Pero entonces, ¿quién lo ha puesto en rojo, tú? Sí, gente, gente, gente. ¿Dónde, dónde? He muerto ahí. Gente por delante. Pero no dispare desde el este, cabrón. No, 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 no. ¡Ata! 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 ¡Lo, lo, 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 lo! ¡Lo, lo, lo, lo! ¡Lo, lo, lo, lo! ¡Lo tengo todavía! ¡Como si empezáis a disparar! ¡Pam, pam, 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 pam! Hay tres tíos, chau, ahí en el campo. Muerto otro alemán, pero no sé si hay más. No veo gente en la ventana. Escucho un Geber. Darcy, me ha parecido escuchar algo por aquí. No sé si estamos o quién coño. No hay un pavo aquí. Tengo un Lutz. Cabrón, C, entra. Tengo tiros aquí, hacia la derecha. La próxima a la pared. Ojo, puesto uno dentro. Hostia, tú, muerte en combate, pero así, ¡fuah! Pero es desde aquí, ¿eh? Ah, vale. Ah, es un tío que está en la ventana de la nave. ¿Vale, Cicu? Pero es nuestra, creo, ¿no? Yo creo que esto es nuestro, sí. Hay tiros dentro de la nave. Yo digo el playería, ¿eh? Ahí aquí hay gente, ahí aquí hay gente. Si tienes que ganar adentro, hay gente central a la derecha. Sí, sí, están disparando. Vale, ya pongo, ya no podemos. Ya está limpio. No todo el juego un pelín lagueado, en general. Morte uno aquí. Viene tanque enemigo. Llega el tanque, sí. Es un Pantera. Esto tiene pinta que ya estaría, ¿no? Sí. Bueno, el tío que había traído nos ha visto. ¿Tenés? Bueno, ese señor vestido de novia, de repente me ha abierto. Ya, pues, escucha. El Gary frontal no se ha bloqueado nunca. Yo creo que no tenían Gary en el último punto. ¿A quién tiene para darle? A ver. El Mood. Ah, no. El Mood. Que está jugando de ingeniero, no de médico.